¿Quieres tenerlo a tus pies? Yo te voy a enseñar el secreto a través del poder de la canela. Es muy, muy bueno. Solo sigue mis instrucciones. Vas a escribir con un plumón rojo en la planta de tu pie, de esta manera, mira bien, el nombre de la persona. Yo voy a escribir el nombre de mi pareja, me va a matar, Ramón. Así, miren, Ramón y que sea bien grande. Así va a estar a tus pies. Ramón. Luego vas a impregnarle tu perfume personal. Así, le impregnas un poco de perfume personal para que se pegue con la canela. Y luego vas a colocar en tus dedos, de esta manera, un poco de canela y la vas a espolvorear encima del nombre y del perfume. Así. Deja que se seque como un tatuaje. Y ahí lo vas a tener tatuado en tus pies y vas a caminar con él y vas a estar en tus pies, a tus pies. Confía, vas a ver cómo cambia su trato hacia ti y cómo todo se va transformando y mejorando. Con mucha fe, recuerda. Gracias. 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 Gracias.